Que tal mis canchitas, bienvenidos a un nuevo video de PKXD El dia de hoy veremos una animacion de gravedad cero chicos Para la nueva actualizacion Veremos chicos quien ganara el equipo Boltz o el equipo Flank Asi que no te pierdas de esta animacion de mi animacion El canal del creador de esta animacion estar aqui abajo en la descripcion para que vayas a apoyarlo Te suscribas, le das un like y comentes Equipo Fuego va a ganar Asi que chicos comencemos con este videazo Nos vamos de paseo Ti 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 En una orice fea Ti 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 Pero no me importa porque me la encontre Asi que chicos bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy como ya sabemos vamos a ver una animacion que va a estar super pero super genial sobre el evento de gravedad cero Asi que yo ya estoy preparado Y mis palomitas de maiz donde estan A ver Y mis palomitas Chicos me olvide las palomitas Esperi, esperi, esperi Tengo que ir rapidamente a mi casa a conseguir palomitas para poder reaccionar a este video Super genial Asi que vamos rapidi, vamos rapidi a traer nuestras palomitas de maiz Ay, 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 vamos que me canto, que me canto A ver, a ver, a ver Aquí esta voy a agarrar varios, voy a agarrar bastantes Ahora si chicos, ya podemos ver las nuevas, el nuevo video De gravedad cero Asi que chicos, siganme los buenos y veamos esta video reacción Chicos, esta por comenzar, ahora si la video reacción Vamos a ver esto de gravedad cero Chicos, que equipo elegirías tu? Equipo fuego o equipo bols? Ahí esta, mi animación Vamos, dale, suscríbete al canal de mi animación Ahí esta chicos, vamos a ver Equipo fuego, uy, acabo de ver mis zapatillas Mis zapatitos los acabo de ver Esta ahí Me encanta, me encanta A ver, ahí esta el equipo bols Y a ver, el equipo flame, donde esta? Oh, ahí estoy yo, que emoción Me encanta, me encanta A ver, vamos a ver chicos, quien ganara este duelo Ganara el equipo bols o el equipo flame Ahí esta, mi, vamos A ver, el reto de baile comenzó Eh, eh, eso, eso, muévelo Equipo fuego tiene la delantera o el equipo bols Chicos, ustedes lo deciden aquí en los comentarios Vota quien gana Aló, miren sus pasos Hola, amigo, soy un bailarín profesional Me encanta, me encanta Oye, le ha quedado muy, pero muy genial la animación Vamos al, mientras también bailas Equipo yellow Vamos, vamos Hola Están sacando los pasos prohibidos Los pasos prohibidos han sacado Vamos chicos Voten por su equipo favorito Y dime para que equipo vas a participar Oh, miren, aquí tenemos a una Una colada en el video También está reaccionando con nosotros A ver, vamos a ver Que, que, que más nos para chicos A ver, vamos a ver Saquen el paso final Cuál es el paso más perrón de aquí Vamos a ver que hace Admin Equipo bols Y a ver, el equipo flame, el equipo flame Ahí está Equipo flame chicos Porque somos fuego Uy, me encantó Está demasiado bien esta animación Wow, chicos Me ha encantado este reto Chicos, ahora sí, dime tú ¿Qué equipo vas a elegir? Equipo bols O el equipo flame Ya sabes que Los del equipo fuego Son los más cool Los más chéveres de todo Pecaquill Los más guapetones Así que, a ver chicos Váganme aquí en los comentarios ¿Qué equipo vas a elegir Para este evento de gravedad cero? Que yo soy el capitán del equipo flame Junto a otros creadores chicos Así que, ya saben Tienes que unirte al equipo flame Para que seas del equipo De los chicos cool De los chicos chéveres Así que vámonos a fuera rápidamente Y muy bien chicos A ver Yo había visto que ha sacado Una nueva casa Y creo que aquí la tengo Miren chicos La casa popo Está muy graciosa esta casa Me encanta Se han pasado con esta casa Está muy divertida Me encanta Está súper, súper, súper graciosa Oye Pero a ver A ver ¿A qué huele? Ay guapa La huele feo chicos Creo que hay que echarle Un poquito de aromatizante A esa casa Porque como que huele feo Alguien se echó popo En esa casa Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides dejar Un amonito arriba Comenta para que Que vos vas a participar En el evento de gravedad cero Y nos vemos Pues en el siguiente video chicos ¡Chau!